Pues me ha parecido genial, una película extraordinaria para reírte mucho. Me han animado a venir que me parece una muy buena iniciativa, que por un precio tan módico se pueda acceder a una premiere y a una actividad tan interesante como es la premiere de la película Don John. Bueno, pues nos ha parecido una película divertida, amena y que trata temas que otras películas nos atreven a tratar. Bueno, pues la película me ha gustado muchísimo el argumento, la verdad que tiene buenas tomas de risa y es muy divertida. Yo te digo que lo es. Me ha gustado mucho el chico, el reparto, la dirección y todo. Pues me ha parecido muy entretenida y a veces muy verdadera y nada, la verdad que está muy bien porque al final acaba como con una lección, ¿no? Y por eso me ha gustado. Un hombre que tiene la habilidad de viajar los recuerdos de las personas y le encargan el caso de una niña, un adolescente, que está en huelga de hambre y él tiene que adivinar, viajando a sus recuerdos, cuál es el motivo de esta huelga de hambre, ¿no? La iniciativa me anima. Lo que pasa es que lo que me ha tirado un poquito para atrás es cuando me habéis llamado a mí y he visto el teaser de la película, he visto temas de onanismo, masturbación, una persona que está con los pornos, digo, ¿tendrá algo que ver esto que me hayan llamado a mí? Entonces no sé si me ha animado o me ha echado un poco para atrás. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Cuerpo, choza, buga, familia, iglesia, colegas, chica.